¡Ahora sí! ¡Dale duro! ¡Bailando Santiago! ¡Cuntigo! ¡Nunca te equivoques! ¡Porque somos tus amigos! ¡Misterios de Ocomanda! ¡Y nos vemos por todo el centro de Perú! ¡Vamos, vamos, vamos al Santiago! ¡Todos, todos, todos al Santiago! ¡Mira cómo baila mi cholita! ¡Mira cómo baila mi negrita! ¡Mira cómo goza mi flaquita! ¡Mira cómo baila mi gordita! ¡Para mi gente linda! ¡Nos vamos a jaujar! ¡Rinconcito de mi valle! ¡Ay, uh, uh! ¡Ay, uh, uh! ¡Ay, uh, uh! ¡Pensame ese calientito! ¡Al, al, al! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Ahora sí! Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy queriendo, te estoy amando Quiereme mucho, como yo te quiero Amame mucho, como yo te amo Amame mucho, como yo te amo Quiereme mucho, como yo te quiero Para mi huancario querido Amame mucho, como yo te amo Ahora todos estamos con Misterios de Ocobamba Esta noche tú vendrás en calzoncito Yo te estaré esperando para bailar el Santiago Esta noche yo vendré con mi ponchito Yo te estaré esperando para bailar el Santiago Que bonita bailarás, que bonita gozarás Al ritmo de este Santiago Tu cintura moverás, tus pies y tus bailarás Al ritmo de este Santiago Al ritmo de este Santiago ¿A qué le tienes miedo? Tu soltera y el soltero Esta noche bailarás Al compás de mi Santiago ¿A qué le tienes miedo? Tu soltera y el soltero Tu soltero y yo soltero Esta noche bailarás Al compás de mi Santiago Como baila mi amigo Vitargo Vilches Buleje Y el amor de su vida Ven y morirla Siempre con la empresa El amor de su vida El amor de su vida El amor de su vida Hay más Ahora sí Eso sí Ahora no Hay Cholita Para huancabelica Para huancabelica ¡Y todos Pulima! El amor de su vida El amor de su vida El amor de su vida El amor de su vida